Muy buena runeante, no sabes las ganas que tenía de hablarte de esta zapatilla Nike Pegasus 41 Y es que si pensabas que Nike ya lo había inventado todo Prepararos porque esta versión 41 sí que os va a sorprender Para runners de peso ligero, peso medio, diríamos hasta 85 kilos aproximadamente Y para distancias hasta medio maratón, eso sí, a ritmos tranquilos Vemos mejoras significativas Para empezar, su diseño ya veis que es bastante diferente a la versión 40 Su media suela sube de milímetros, es decir, perfiles más altos con un drop de 10 milímetros Eso se traduce en una mejor amortiguación y un mayor retorno de energía ¿Y por qué, diréis? Pues porque vamos a encontrar en la media suela el compuesto Riat X Vamos a encontrar también unidades Air Zoom, tanto en la parte del talón como en la parte delantera del pie Y el sistema Dynamic Mid Foot Fit que mejora el ajuste en la zona media del pie Proporcionando un soporte más envolvente y personalizado Y los diseñadores de Nike también le han puesto el foco en la sostenibilidad Con al menos un 20% de materiales reciclados en la confección de la zapatilla Y una reducción de la huella de carbono de al menos el 43% Eso sí, la zapatilla ahora es un poco más pesada En una talla 9,5 USA es en torno a 10 gramos más pesada En cuanto a la dureza de la media suela Ya veis que esta Pegasus 41 tiene un tacto más suave Menos duro, más confortable que la versión 40 Su precio de partida son 140 euros Pero hazme caso, compara precios que la vas a encontrar a un muy buen precio en Runea.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!